Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han manifestado su creciente frustración al sentirse abandonados por parte de la Fiscalía General del Estado. En un contexto donde las desapariciones son una realidad alarmante, estos grupos afirman que la falta de apoyo institucional ha dejado a las familias en su situación de desamparo. Jesse Barajas, presidente del colectivo Buscando a Tolano y de la Asociación Civil No Lucrativa Buscando a Tolano, Estados Unidos, ha denunciado que su grupo enfrenta serias dificultades para ingresar a la comisión de búsqueda. Según Barajas, esta limitación ha afectado gravemente su capacidad para coordinar esfuerzos en la búsqueda de personas no localizadas. Barajas agregó que en su caso en particular tiene un hermano desaparecido desde hace seis años atrás, quien fue visto por última vez en el municipio de Tecate, cerca de Longo. Según señaló, a pesar del tiempo que ha pasado, no cuenta con una línea de investigación ni estatal o federal. Explicó que su pariente era residente americano, por lo que no califica para que las autoridades americanas lo busquen en colaboración de las mexicanas en Baja California, a diferencia si se tratara de un ciudadano americano. Informó Atenas Gómez, PCN Noticias.